A ver, me da a mí que el banner de Bellito no me va a dar mucho más. A ver, se ha aportado, se ha aportado. Supongo que es... Estaría feo que dejarse. ¡Aaaaaaah! Estaría feo, la verdad. Estaría feo que dejarse, pues toma, pum, para que te quejes. A mí me ha hecho doble Kring Crack y me ha salido Sebujan. Doble Kring Crack. Sí, y me ha tocado un poco la polla. Kring Crack, Kring Crack, Kring Can, Kring Can, Kring Can, Kring Can. Pero bueno, gente. Vamos para allá. Insisto, no va a ser un directo muy largo. Va a ser un directo en el cual vamos a estamparnos un poquito. Quizá luego testé un par de ventitos y demás. Pero no lo sé, la verdad. No sé. ¿Te comprarás a Cooler? Si no me sale, sí. Si no me sale, me compro a Cooler. Vamos para allá. Primero va a ir la rotación a Bellito. Que es el que no quiero tirar más, a ser posible. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Voy a quitar la música del Dokkan. O la voy a dejar flojita. Y vamos a poner la música del... No, voy a dejar la música del Dokkan como tal. Porque las Summons renta escucharlas. Vamos para allá. Bueno, gente. De nuevo. Buenas, tío. Bienvenidos a todos los que vengáis por aquí para ver la estampadita. No va a haber muchos Summons. Esto no es un directo de Desimmons. Es lo que hay. Yo no le he metido 2.000 pavos. ¿Aún? No sé cuánto dinero le habrá metido Desimmons. Pero la verdad es que se ha plantado con 1.200 o 1.300 piedras en un mes. O algo así. O sea, Desimmons... 1.400 más otras 400 que ha tirado. Desimmons se ha pegado una calentada acojonante. ¿Le tira a Biff? No, para nada. Desimmons es un grande y os recomiendo si queréis ver contenido de Dokkan. Que le echéis un ojo tanto a Desimmons como a Dokkan Dave. Como a Hammer Games. Depeche. Son todos unos grandes. Unas grandísimas personas. También a Lex. Pero no sube tanto de Dokkan Battle. Sube más de Legends. Pero son todos grandísimos amigos míos. Son bellísimas personas. De verdad, os lo recomiendo. Así que vamos para allá. Vamos al lío. Desimmons entre otros son los grandes. Sin duda. Son una maravilla de seres humanos. De verdad. Vamos para allá. Vamos al lío. Primer multi. Lost Bane. A la primera. 1.480 y se compró al final 400 DS. ¡Ojo! Tenemos fusión a la primera. ¡Oguarida! No se escucha el juego, eh. Es verdad. Que vosotros lo tenéis que escuchar. ¡Oguarida, eh! Os comparto el juego directamente. Venga. Grande. ¡Oguarida, mi gente! ¡Oguarida, mi gente! Se viene el idiosa. Se viene el mandamiento King, gente. Se viene el mandamiento King. Uf. Estoy nervioso, eh. Se viene Krilin. ¡Cállate! A ver esos 7 LRs. Voy a ir despacito porque no hay muchos subs, ¿vale, gente? Se escucha el juego, pero bajito. Vale, lo subo un poco. No te sabes las figuras, ¿no? De las cartas. No. A ver. Me hago la idea, más o menos. Realmente no tiene mucha pérdida, supongo. Yo fui cuarta mara, chaval. ¡Ya! ¡Force! Se viene Gohan. ¡No! Aquí no sale Gohan, vale. Aquí estoy tranquilo, estoy tranquilo. Aquí cualquier Featured de los que me salgan, yo la verdad es que me voy bastante contento. Menos el... Bueno. Sí. Veremos. Cuando salga, cuando salga os lo digo. Ojo, panchiquita. Pero puede salir ya. Estos son bares y no lo del Blazing, tal cual. A ver, los bares por este del Blazing son muy buenos. El problema es que los de aniversario, pues, al ser de LRs... Vale. No me puedo quejar. No me puedo quejar absolutamente nada. Goku LR. Nada mal. Es una carta que no uso mucho actualmente. Ah, que hay otro. Este era decente, ¿no? Sí. Sí, era el 60 de aniversario. No. Sí, sí, sí. Es Tungrymine. Ah, sí. Es el que salió... Vale, 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 vale. Pues, ni nada y tan mal. Este no lo tenía. Perfecto. Pepe, pero qué suerte. Maravilloso. Bueno. Primero LR. Feliz. No sé si tengo dupes en ese Goku. Un multi, un LR y Truffle. Venga, va. ¡Eh! 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 Sí, sí, sí. Sí, de banner. Y chican pa' chicada, gente. Es de banner, es de banner. He escuchado un puñetazo en la mesa, así que es bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy despacito, insisto, porque hay pocos multi, gente. No, no, por eso te digo. Si lo paso mal porque vas despacio, no por lo que salga. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, si te sale ya puedes subirle... Esto no es Featured. Esto definitivamente no es Featured. No, sí. Así que falta uno. No lo tienes. Esto no es Featured. No. Así que falta uno. Creo que es el último dupe de Wins. ¿Cómo? Me jodas, cabrón. Creo que sí. ¿Lo tienes Rainbow? Creo que sí. La madre que te vale. ¿Esto sí que es Featured? No. No. Ah, vale. Tres SSR. No, claro. Es Featured y tres SSR, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. A ver. Bueno, a ver. Quiz, a ver. El bugordo te vale para torneos. Ah, tengo al este. A ver, un segundito, gente. ¡Uff! Ah, me falta uno. Me falta uno. Pero vamos, que... Dame uno, ¿eh? El Wins es bueno. Lo sé, gente. Lo sé. Bueno. Último multi de esta rotación más gratis, obviamente. Eso te iba a decir. ¡Ey! ¡Ojo! Esto debería garantizar personaje de Baner. ¿No me aguanta? ¿No? No. Todo eso funciona. No. Es Featured. Esto no significa personaje de Baner y me duele. Ya. Pero es lo que tiene. ¿Qué ha pasado con lo de ir despacio? Porque en este no me espero nada. En teoría no tiene por qué salir nada. Este es el equipo. A no ser que se le aparezca la Virgen Telco. ¡Pike one! Maravilloso. Este ha sido el multi de la rotación, gente. Este es el multi... Este tenía que haber sido gratis. 350 de ese sin ninguno de Baner. Yo ahora todo lo que... ¡Ojo! Yo ahora todo lo que vaya pillando a partir de aquí van a ser full para... Van a ser full para... Para seguir tirando. Todo lo que... Todo lo que pille van a ser full para seguir tirando. Bellito a la tercera multi me alegro. Venja. A ver. Me da a mí que el Baner de Bellito no me va a dar mucho más. A ver. Se ha aportado. Se ha aportado. Supongo que es... Estaría feo. Estaría feo. Estaría feo quejarse. Pues toma, pum. Para que te quejes. En fin. Y esto, gente, lo que tenemos que aguantar nosotros, todos los veis. Solo falta que te salga otro, ¿sabes? ¡Hostia, pues! ¡Hostia, pues! Ha sido como... Bueno, no creo que me dé mucho más... ¡Pum! En la carita. ¡Hostia, pues! Gracias, Benja. Gracias. 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 Carri preparando el block. Es bastante probable. Está feo. No, yo creo que ya está bloqueado. Está feo, está feo. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos con el banner de Wuhan. Otro vegetita. ¡Fusión! Vale. Toca en fe, está asegurado. Yo me sigo preguntando por qué sigo viendo estos directos. Y la cosa es que lo he alentado yo de que lo hiciera también ahora. Sí, sí, tal cual. Ha sido como... Va, 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 va. Va, 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 va. La cosa ha sido... Dale que estoy llegando a casa. Me renta. No sé yo si me renta. Igual no tendría que haber venido a casa. Igual nunca tendría que haber vuelto. Correcto. Igual tendría que haber quedado en la gasolinera. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Llevo tres! ¡Llevo tres! Bueno, a ver. Ah, espera, que no es el último. ¡Bro! Te iba a decir... Ahora es una mierda, pero no, porque ahora entra en Pure Saiyan. Ya era hora. ¡Ojo! Este Piccolo es una chiquita mierda, ¿no? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Este es el bueno bueno? Claro. Una mierda. Es el de 77. Pero a ver, tiene la mejor pasiva del juego. 77% es con Andrés el Dokkan. A ver, ese Piccolo mierda, pero la pasiva es buena. Yo pensaba que era el bueno. Cuando has dicho eso, pensaba que era el bueno porque también es físico, ¿no? El otro. Bueno, esta mitad bien. ¿Y Chikampa, Chikada? He sacado cuatro en las dos primeras rotaciones. ¿Cuatro qué? Y sigue con los LR. ¡Para ya! Tendrías que haber ido por tabaco. Tendrías que haber ido por tabaco, Chubui. No, fumo, tío. Lástima. Nunca es tarde. No, no. Ya lo probé y no me gustó. Pinta mal. Verás. Tal cual. Tienes trinceta área y es muy usable. Es que no lo sé, gente. Disculpadme porque hay muchas cartas de las que desconozco su utilidad. No, es usable porque Namekianos no lo usan y Dios. A ver, ya. Y si usas Namekianos entiendo que utilizas al Piccolo bueno. Y el otro no entraría. Coño, pero la pasiva sigue sin ser mala, coño. Bueno, Goku dice que no le apetece juntarse con nadie. Kamehame. Bueno, está en la animación tocha, gente. Está en modo otaku. ¡Hostia! Cuidado, eh. ¿Klinkrán? No hay Klinkrán. No, no hay Klinkrán. No hay Klinkrán. No te preocupes por la animación. LLR promociona algo que sale. No, aquí no creo, aquí no creo. Sería bastante XD que le saliera. Tiré 500 piedras y no me salió nada. Cómo vola este juego. Lo que hay, gente. Siempre lo diré que... Que es lo bonito y lo feo de estos juegos. Que te puede salir y sentirte súper, súper happy. ¡Hostia! Este es que me jeta el juego. Este es más tu sabré que Piccolo. ¿En serio? Sí, sí. Goku modo Koi. Tal cual, eh. Respetando las distancias. ¿Vale? ¡Fedure! Supuestamente si están esos dos, 17 y 18, siempre feo de él, ¿no? Vale. Sí. O 3 SSR. O 3 SSR. Es lo que ha salido antes también. ¿Ha salido algo? La verdad es que sí. ¡Eh, Bukolo! Han salido demasiadas cosas. Que no es lo mismo. Ha salido algo, muchas cosas, muchas cosas. ¡Chichi! ¿El Bukolo? ¿Vale? 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 ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Chale todo, tío! Ya lleva a Tux, ¿eh? Para mí que va a ser lo de 3 SSR. ¿Tú crees? SR. No, solo ha habido uno. Mínimo son 3. No, al principio te ha salido Trunks en la segunda de esto. Buah, qué... Trunks azul. AGL SSR. Ese Trunks es tan mierda que ya di... A ver, el último siempre es SSR. Es este. Por eso que serán 3. ¡Esta mierda! Es SSR, la verdad. ¿Eh? Dokkan Battle. Dokkan Battle. Bueno, gente. Dos multis más. No hay para más. Es lo que hay. Y voy a tirarlos aquí, obviamente. Porque el vellito, por suerte, ha salido. Ha sido maravilloso. Y me gustaría sacar al... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ichikampa, chikada, gente! Esto todo el mundo sabe qué significa Feature. Buah, a lo mejor no, ¿eh? Es que sí, confía. Es Kringkran, ¿ves? No puede romper pantalla, tú. Si será Super Saiyan. No, a veces rompe pantalla siendo Super Saiyan. Vaya troll. Yo pillaría alguna ofertilla. No puedo pillar más ofertillas. A ver, sí que puedo. Las ofertillas ya están brillas. Sí que puedo, pero no voy a pillar más ofertillas. ¡Guau! Bueno. ¡Ping! Me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Bueno, último multi, gente. Es lo que hay. Vamos a ver. ¿No? ¡Uf! Va a comer un pito, gente. Va a comer un pito. A ver, pero bueno. No importa, no importa. Van a seguir dando piedras. Voy a seguir farmeando piedras. Todo lo que pille va a ir para este banner. Así que a ver. Si nos llevamos una sorpresa. Y si no, pues mira. Seguiremos tirando todo lo posible. Estaría guapo que Goku gritase Onda Vital. Sin duda. Y que tarda solo lo mismo que en la serie. Tres capítulos. Vuelve mal, ¿eh? Sí, sí. Esta no tiene pinta. Nada. F. F. Gente. No voy a meter pasta. No voy a meter pasta. No voy a meter pasta. Los kilos que se hands. 接inol. Voy a meter también. Gracias.